En la tercera empada, no, en la quinta, ¿no? En las elecciones, los extremos, ¿qué representa PPK y qué representa Humala? Que supuestamente son las tendencias en este momento que están creciendo más en estas elecciones de la misma unidad. PPK representa, y yo creo que hay un buen artículo de Tafur donde dice, él no es realmente un liberal como el que los liberales quisiéramos, dice él, algo así, ¿no? Él se ha acomodado muy bien con gobiernos semipopulistas, con gobiernos conservadores, él es más un conservador que un liberal, pero tiene 30 años de, o más, 40, no sé, en la política y como lobista, ¿no? En el sentido bueno y malo de la palabra, ¿no? O sea, de representante del empresariado, y en este caso del empresariado norteamericano específicamente, ¿no? Y sabe hacerlo, sabe su business, sabe su negocio. Y de repente tú ves aquí a una persona que te dice, sigamos por este camino, el de Alan García, pero hagámoslo bien, pues, ¿no? O sea, no van a ser cinco corruptos ineptos los que lo hagan, sino este señor, que bueno, por algo tiene 30 o 40 años ahí, y triunfó, ¿no? Y entonces lo hizo bien, y tiene un equipo de tecnócratas, y eso de PPK sabe, creo que es uno de sus eslogas, ¿no? Entonces yo creo que eso lo hace avanzar, y el neoliberalismo ha logrado una hegemonía muy grande en el país. Yo creo que hay sectores importantes de la población de ciudadanos que creen que este es el camino. Y bueno, si pues, entre PPK y Velázquez Quisquén, elijo a PPK, o Aurelio Pastor, ¿no? Elijo a PPK, y entonces yo creo que eso explica su avance. Sobre todo porque se ven los límites, ya no solo del gobierno, sino de los candidatos, de Castañeda, que es un candidato, pero de cristal fragilísimo, ¿no es cierto? Que tú le das una, con los dedos y, ¡plá! Un tincazo y se quiebra totalmente, ¿no? Entonces tú escarbabas un poquito cómo ha hecho la municipalidad, o sea, lo que ha hecho es ver los papeles que le dejaron y citar a los propios que han hecho la transferencia, ¿no? Y de repente lo agrietas en una serie de frentes, ¿no? Keiko tiene su techo, que es ser la heredera del clan Fujimori, y entonces él aparece como sí, como el nuevo puede ser muy viejo. En algunos aspectos él aparece como el más nuevo, pues. O sea, no tiene ni la carga de Keiko, que es la carga de su padre, ni la fragilidad de Castañeda, ¿no? Ni está envuelto en una corrupción tan burda como la del gobierno. Lo cual no significa que los lobistas no acaben siendo muchas veces corruptos, eso no lo sabemos en el caso de PPK, pero tienden a tener, ¿cómo se llama?, a juntar, a confundir sus intereses personales o los intereses de la empresa o las empresas por las cuales ellos hacen lobby con los intereses nacionales, ¿no? Pero bueno, ahí está y está avanzando. Y Ollanta, a pesar de él mismo, expresa el voto del descontento. Yo creo que él ha tenido, sí, una corrida de Venezuela a Brasil, que bueno, yo creo que para mi gusto está mejor que esté más cerca de Lula que cerca de Chávez, ¿no? Chávez simplemente no es solo que es un fracaso, sino que no va en el Perú, ¿no? O sea, no es una persona que despierte ninguna simpatía. Y bueno, desde su vestido pasó del rojo al blanco o al celeste, la familia, en fin, el mensaje que da. Y yo creo que son los mismos, posiblemente, no lo quiero comparar porque este señor se me parece deplorable, Daniel Ortega, de Nicaragua, ¿no? Tal vez son los mismos asesores. Daniel Ortega acabó vestido de blanco, acabó haciendo misa con el cardenal de Managua, ¿no? O sea, atendiendo, ¿no? Concelebrando, comulgando, no sé, con el cardenal de Managua. O Bando, famoso, además, somocista. En el caso de Ollanta no hay esta dimensión deplorable que yo encuentro en Nicaragua. Pero sí hay una reingeniería, ¿no es cierto? Un cambio radical de imagen. Pero cuando comienza a crecer es cuando llega el momento de las elecciones y la gente comienza a ver por quién voy a votar. Y el único que, en cierta medida, ha mantenido un discurso diferente, diciendo, este modelo no nos beneficia, podemos hacerlo mucho mejor, ya no dice, vamos a destruirlo y hacer otra constitución, pero por lo menos dice, esto no, yo no voy a ir por aquí, voy a ir por allá. Entonces, la cantidad de gente a la que no le ha ido bien por este camino comienza a ver que es la única alternativa, entonces comienza a subir. Y yo no sé en qué medida les dé a los dos para pasar a segundo y tercer puesto, lo que realmente sería más concordante con el progreso que hemos tenido en otras dimensiones, no solo económico, sino también social y cultural. Sería unas elecciones en que en primera vuelta Toledo, Humala y PPK sean los primeros. Porque entonces tú tendrías, mal que bien, y aunque ya las palabras no significan lo de antes, tendrías un centro, tendrías una derecha y tendrías una izquierda. Y dos mediocres, porque yo creo que una de las principales críticas a Keiko y a Castañeda no es solo que una fue violadora de derechos humanos, sino que son totalmente mediocres. Saldrían del escenario. Se habla ahorita de un empate técnico entre, más o menos, entre lo que acabas de decir, Castañeda, Keiko y Mala, más que el que está acá no, pero se habla de un empate técnico. Toledo, ¿por qué crees que ha bajado? ¿Cómo ves a Toledo? ¿Cómo ves a Toledo en esta segunda round? Yo creo que Toledo en la primera etapa de la campaña cumplió el papel que ahora veo que está cumpliendo Humala. Que es decir, bueno, no es que yo voy a acabar con todo esto y que no venga ninguna empresa petrolera más, etc. Pero te está diciendo, yo puedo hacerlo mejor beneficiándote a ti también. Y ese a ti es la mayoría del país. Entonces yo creo, y además Toledo ha ayudado por sus propios rasgos étnicos. En fin, ya es alguien conocido. Y como dice nuestro refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer. En un país donde se tiene la tendencia a re-elegir ex-presidentes, ¿no? Fue el caso de Manuel Prado, fue el caso de Belaunde, es el caso de García, fíjate, tres en medio siglo, re-elegidos. Entonces yo creo que Toledo cumplió ese papel, pero ahora se van viendo también sus límites, yo creo que en parte límites personales, en parte límites del estilo que arrastra de su primer gobierno. O sea, logró bajar el peso de Elian y la visibilidad de Elian. Entonces Elian ahora aparece junto a él y hace a Dios y bueno, está bien. Pero ya no tiene ese peso tan fuerte que tenía en el primer gobierno de Toledo, ¿no? Pero no logró deshacerse de la fama de parrandero, chupador, que no reconoció a su hija, que yo creo que es algo que lo persigue y está bien que lo persiga. Pero que te habla mucho del personaje, como dicen en inglés, del carácter, ¿no? Del personaje, del personaje mismo, ¿no? Entonces ahora yo creo que lo está pagando también, ¿no? Me he perdido un poco, pero en fin. No, pero digamos, y al 10 de abril, vamos a las tres semanas, no hay pronósticos, pero eso es lo que más o menos está en el ambiente, ¿no? Yo creo que para el 10 de abril no hay cambios grandes, no hay cambios de marea, ¿no? Lo que sí puede haber es una mayor o menor intensidad, ¿no? De la subida de Humala o de PPK, de la bajada de Castañeda o Keiko o del propio Toledo, ¿no? Pero yo creo que Toledo llega a segunda vuelta de todas maneras, ¿no? Primero porque tiene un programa, cierto equipo de gobierno que ha sabido juntar. En fin, no tiene el mismo grado de mediocridad de Castañeda que ha tenido. Sí, alguien lo dice muy brutalmente, pero Castañeda ha alquilado un equipo que le haga el plan de gobierno. Y que además, desgraciadamente, es un buen equipo. Son gente buena, son gente, en fin, es el Mercuba, ¿no es cierto? Yo creo que el Mercuba y el macrocónsul han tenido un mal paso ahí. Yo creo que no se dieron cuenta con quién se estaban juntando, ¿no? Y entonces está bien que Toledo pase a segunda vuelta y todo indica que falta todavía una semana para ver hasta dónde tú puedes decir Ah, es Toledo con Humala o es Toledo y ojo, puede ser con Humala o también puede ser con PPK. Ah, o puede ser, no, se han estancado, va a ser Toledo con Castañeda o Keiko, ¿no? Pero yo creo que todavía faltan... ¿Más una vez? Sí, falta esta semana realmente porque ahora la próxima semana vuelven a salir ya encuestas, ya falta poquito, ¿no? Ahora ya van a ser semanales, ¿no? Y no hay una situación como en las municipales que era mucho más fluida, ¿no? Se fue Curi, entró Susana, después volvió a atropellar Lourdes. Ahora, salvo que hayan audios de un poder tal o los candidatos cometan errores tan grandes, no creo que hayan cambios de marea, solo de intensidad, ¿no? O sea, en vez de ir para este, para oeste, no va a ir al revés, sino va a ir para el mismo lado, pero sea más o menos intenso, ¿no? Perfecto. Alberto Fujimori, ¿cuál crees que va a ser el legado del expresidente en prisión, digamos, del cual le hemos escuchado muy poquito, salvo el tema de la enfermera, digamos, pero ¿cuál crees que será el legado de Alberto Fujimori tenerlo aquí a su hija candidata? ¿Habrá algún legado de este tema? Bueno, yo creo que su legado se va a dar sobre todo a nivel económico y con algo a nivel social, o sea, él es el precursor en dos cosas, creo. Hemos tenido precursores, ¿cómo se llama? Abimael Guzmán fue el precursor de un terrorismo que se iba a explayar después con otras características, ¿no? Pero después del 11 de septiembre en Nueva York, o sea, fue terrorista, volvió a la guerrilla latinoamericana que tenía todo un prestigio ganado de ser más o menos, aunque ya sabemos que en todas las guerras, y eso el MRTA te lo dice, y Alberto Galvez Olaichea, que es el más lúcido de ellos, te lo dice con todas sus letras, la guerra siempre te va a producir violaciones fuertes a los derechos humanos, ¿no es cierto? No hay guerra limpia, pero la guerrilla latinoamericana no había sido terrorista hasta que apareció Sendero en un grado muy grande, ¿no? Muy fuerte. Y por otro lado, hemos tenido también precursores del neoliberalismo salvaje, o sea, aprovechándose que la gente estaba tan atemorizada por una hiperinflación, de creo que llegó a ser el 10 mil por mes, era una cosa atroz, yo no me acuerdo las cifras, y felizmente, como no es mi profesión, puedo decir, no tengo por qué acordarme, pero yo sé que día a día era un horror, y a ese horror, tú sumabas el otro horror de Sendero, y de repente viene un señor que a codazos, ¿no?, logra hacer un espacio para que haya futuro en el país. Entonces, tú del año 90 no podías, yo me acuerdo claramente, no podías hacer planes y decir, el próximo año yo voy a tener, no sé, dinero para hacer un proyecto en tal parte, ¿no?, que va a beneficiar a tanta gente, o yo voy a tener posibilidades de ganarme una investigación, o de hacer una película, o de llevar el pan a mi casa, porque el pan te valía 10 índices un día, y 12 índices el día siguiente, y entonces había una incertidumbre total. Lo que abre Fujimori es un espacio de futuro, por lo menos a mediano plazo, ¿no?, y entonces, y la gente acepta. O sea, había quedado tan golpeado, que con este señor, que es muy brutal, bastó el cambio que hizo para que la gente acepte, ¿no? Entonces, su legado va a tener esta, si se quiere, este aspecto positivo, que es a codazos, a la mala, abrir un espacio de posibilidad de país, ¿no? Y lo malo es que lo hizo sin necesidad. De la única manera que un antipolítico podía hacerlo en ese momento, o sea, por la vía dictatorial, concentrando todo el poder, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ¿te acuerdas de esas imágenes, no?, de la gente de Vladimiro Montesinos llevándose del Palacio de Justicia a legajos inmensos, ¿no? Entonces, lo hace de la peor manera posible, ¿no? Y por otro lado, masagres como Barrios Altos, totalmente, no solo innecesaria, sino que te caen, pues, justos por inocentes de la manera más pristina, yo creo que incluso más que en la Cantuta es Barrios Altos, ¿no? Porque en la Cantuta, por lo menos, tú podías decir, bueno, es una universidad, una universidad radical, ¿quién sabe? Con lo cual no te estoy yo, no estoy plegándome a la tesis que eran senderistas, y aún cuando lo hubieran sido, ¿no es cierto? No, lo hizo de la manera más brutal, sin necesidad. Tú podrías decir en algún momento, bueno, acá tengo que tirar bombas porque si no mi país lo invaden, pues, y entonces ya, pues, te vas a la guerra. No había necesidad, había un congreso que estaba dispuesto a colaborar con él, con Fujimori. Lo que pasa es que Fujimori tenía una bancada que era peor que la de Humala el 9 de abril del año 2006. O sea, la bancada de Fujimori era totalmente gelatinosa. Era gente que él había reclutado entre sus amigos, entre sus patas, de repente te decían, oye, amiga, vente, pues, en el número 5 en Moquegua, ¿no? Y en Moquegua nunca iban a entrar. Tú decías, ah, con el 5 estoy... 5 digo, cualquier cifra. Vaya, yo estoy segura, le quiero ayudar, ya pues ponme, ¿no? Y de repente salían 5, ¿no? Por tal departamento. Claro, Moquegua elige menos, elijamos otro departamento que elija más, ¿no? Y entonces, ¿qué me hago yo de congresista, no? Bueno, pues, me pongo a comer pollos, me pongo a robarlo en luz, ¿no? O sea, yo creo que una de las grandes razones de Fujimori para el golpe del 92 es su propio partido. Él necesitaba otro tipo de estructura política que lo acompañe, que le sea totalmente sumisa, porque era... yo creo que él es una personalidad muy autoritaria, ¿no? Y a mí me ha tocado verlo, yo no verlo, yo estuve en... de... creo que fue experto o algo así en el juicio a Fujimori. Lo cierto es que me hicieron sentar en esa silla frente a Nakazaki que estaba aquí, y Fujimori estaba más atrás. Y yo le veía de rato en rato la cara a Fujimori, y yo solo lo había visto antes dos, tres veces, en situaciones en las cuales estaba muy sonriente, muy... Aquí tú lo veías totalmente alerta, totalmente como diciendo con los ojos una palabrota que mejor no la digo para tu audio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo peor, que lo hace innecesariamente brutal. Y nuevamente lo hacen innecesariamente brutal porque es el antipolítico. Este señor nunca había sido ni siquiera concejal, pero había sido rector de universidades y de la NR. Y la política universitaria, yo no sé si tú conoces cómo es, pero la política en las universidades nacionales es bien dura. Es bien dura que te lo digan mis colegas de San Marcos hoy día, ¿no? Los que están en el gobierno de San Marcos son capaces, también si tuvieran la oportunidad de descuartizarte, mira, yo creo que a algunos se les pasaría por la cabeza hacerlo. Tal vez soy exagerado, ¿no? Digo, exagero, sí exagero, pero son capaces de cualquier cosa. ¿El 5 de abril? Es eso, ¿no? Y yo creo que es la culminación de un proceso en el cual Fujimori debe ser por mí. ¿Cómo hay más? Yo creo que el 5 de abril condensa esas, las tendencias de la antipolítica, ¿no? O sea, un Fujimori desesperado por implantar el modelo neoliberal que recién comenzaba por acabar con el terrorismo, ¿no? Y por montar el tigre, ¿no? Él está montado encima de un tigre, no tiene las mínimas condiciones para hacerlo de otra forma. Él pudo tener una, lo que le llaman una democracia musculosa, ¿no? Una democracia que se defiende. Porque tenía los partidos que estaban igual de asustados que él y dispuestos a colaborar, ¿no? Y yo creo que es además un Montesinos que, perdón, un Fujimori que ha caído ya bajo una influencia muy fuerte de Montesinos y su gente, ¿no? Y sobre todo de Montesinos, que es un personaje muy especial de la historia del Perú, ¿no? Han salido libros enteros sobre él, ¿no? Entonces, encerrado en una burbuja, además, ¿no? Muy fuerte. Acuérdate que él, desde aún entre la primera, no sé cuándo fue, pero entre la segunda vuelta y el 28 de julio él se va a vivir al Pentagonito un tiempo, no sé. O sea, él había depositado su futuro en los poderes tácticos, ¿no? Y con Vladimiro presionando ahí y con el sector militar con el que se junta, entonces te sale algo como el 5 de abril. Él no había calculado la reacción internacional, la reacción de la OEA, ¿no? Y eso es lo que lo obliga a tener... Ah, ya sé quién es. Ya. Abimael Guzmán está preocupado por el legado, por su legado, primero su legado escrito, dónde van a quedar sus cosas cuando se muera, y su cuerpo. Nos hemos puesto como Estado, como sociedad civil, ¿qué pasaría con una tumba de Abimael? ¿Dónde se va a poner? ¿Qué opinas tú de todo un tema que conoces tanto? Mira, hubo un debate muy interesante en Sendero Luminoso cuando había caído preso Abimael Guzmán. Y el debate, sobre todo, eran los que estaban libres, los que lo impulsaban, pero después todos entraron, ¿no? El debate era, ¿es posible pensamiento Gonzalo sin presidente Gonzalo? O sea, ¿es posible que en vez de Abimael Guzmán sea, no sé, Guzmán Morote, que continúe su camino, o... ¿Cómo se llamaba? Eleni Parraguirre, o... Estaba pensando... En fin, hay otra... No me viene a su nombre a la cabeza, no importa. Y la conclusión fue que no era posible, que no había pensamiento Gonzalo sin presidente Gonzalo. ¿No? Entonces, hay una cierta... Hay un cierto parentesco, una cierta resonancia, un cierto eco entre... Algo así, yo lo dije alguna vez, exagerando por si nuevamente, que el senderismo era la versión... Una versión de... Como el budismo tibetano, ¿no? Del Dalai Lama, que tienes que... Que el Buda se reencarna. Entonces, el pensamiento correcto, proletario, etc., se reencarna en Marx, después en Lenin, después en... Y por eso él era la cuarta espada, ¿no? Entonces, hay algo hasta con el cuerpo que es importante para ellos. Mira, yo creo que... El problema sendero ha desaparecido en lo fundamental como problema militar. Yo creo que sendero ha sido derrotado entre los años 92 y 93 y ha recibido el golpe de gracia el año 99 con la captura de Feliciano, ¿no? Lo que hay ahora es otra cosa. Lo cual no quiere decir que no siga habiendo violencia a nombre de sendero, pero es otra cosa, es otro proyecto, ¿no? Y los senderistas están más bien en un proyecto MOVAEF, que es de integrarse y también participar en elecciones, ¿no? En fin, no quiero explayarme en eso, sino volver al tema... ¿Qué quiero decirte? Un fenómeno como sendero no desaparece tan fácilmente. O sea, a nivel de las mentes, de la cultura política, no desaparece tan fácilmente. Mira, el 65, el MIR desató una guerra de guerrillas que duró siete meses, creo. Ocho, no sé. Y 15 años después, parte del MIR se integra en Izquierda Unida, parte del MIR se va con el MRTA y forma el MRTA. Y es la parte más seria del MRTA, a mi concepto, tal vez soy osesgado, ¿no? Pero con siete meses, ¿no? Ahora imagínate sendero con toda una década de guerra, ¿no? O sea, allí debe haber formado... Y además, el hecho mismo que Sendero fuera capaz de desatar una guerra de una década o más, te muestra que había raíces. Eso no puede ser de un día para otro. Nosotros no podemos decidir, mañana vamos a comenzar la guerra. Tiene que haber todas unas raíces históricas, ¿no? Entonces, yo creo que va a seguir a esos niveles. O sea, preocuparse o por el narcotráfico, si es el nivel militar. Yo creo que el problema, si es el nivel, no militar, pero digamos armado, de violencia, violento. Lo que se nos viene del futuro es narcotráfico, mucho más que un proyecto senderista renovado. Es narcotráfico, y eso yo creo que está visto. Y es una irresponsabilidad que la respuesta sea, entonces me saco un pelito, orino, me sacan sangre. ¿Qué es eso? O sea, eso es realmente, dentro de una campaña deplorable, uno de los capítulos más deplorables es este, ¿no? Y si es política, cultura, el problema es justamente esto, ¿no? O sea, una forma de entender el país, la política, el liderazgo, la relación caudillo, bases, masas, ¿no? Que Guzmán encarnó, literalmente, ¿no? Y entonces, sí, mira, y yo te digo un solo caso, Edith Lagos, que no es reconocida como gran héroe por Sendero Luminoso. O sea, todos hablan de Edith Lagos, la lideresa, la heroína senderista. Sendero Luminoso nunca la ha reivindicado, no la desprecio, ¿cómo se dice? No la repudia, pero no es que viva la compañera Edith Lagos, nunca. Pero en su tumba en Ayacucho siguen habiendo flores. El primero de noviembre o el dos de noviembre en la Cuchimay, que es el cementerio ayacuchano, siempre pasa gente alrededor de la tumba de Edith Lagos, familia, pero también estudiantes, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener un problema que hay que trabajarlo desde una perspectiva democrática y con mucha participación de los sectores populares, de lo que ahora se llama DIE. O sea, que ellos se den cuenta, y ya se habían dado cuenta además, por eso pierde Sendero. Que Sendero no es el camino, o que este Sendero renovado, que estas maneras de hacer política no son las más adecuadas. Y yo creo que allí es posible mucho más por impulso de organizaciones sociales que por impulso del propio gobierno. Para el gobierno todos son terroristas y punto. O sea, el poner a Rafael Rey de ministro de defensa te lo dice, ¿no? Y a Jean Pietri de vicepresidente, ¿no? Pero yo creo que es un problema manejable. No es ni de lejos lo que enfrentábamos en la década del 90, ¿no? Preséntanos tu blog. ¿Dónde está el blog en la mula? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué va a traer? Mi blog en la mula se va a llamar... Se llama, ya, porque ya vi hoy día que les colgaron el nombre... Se sienten pasos. Y va a tener tres líneas de trabajo. Por un lado, artículos de coyuntura, periodísticos, de los que sacaba yo en los periódicos, en fin. O en las revistas, tipo IDL, tipo El Ser, etc. Otra línea de trabajo va a ser un poco más académica. Algunos artículos que yo lea, que crea que son interesantes, y los colgaré. Un poco a la manera, imitando a los blogs de Gonzalo Portocarrero, de Martín Tanaka. Y una tercera línea más personal. Estoy en onda medio autobiográfica, digamos. Pero mezclándola siempre con la cuestión de política nacional. En fin, pero va a ser con bastantes cosas personales. Y a ver qué sale. Y muy flexible, en general. Si se me ocurren 20 líneas una noche y salen redonditas, las cuelgo. Y si de repente logro terminar un artículo de cinco páginas más sesudo, lo cuelgo. Y tratando de contribuir a esto que es el... Todos lo dicen y todos lo saben ya. Todos me refiero a por lo menos los sectores con mayor educación, más exposición a los medios, ¿no? Que son los medios del futuro, que es como el blog, el Facebook, Twitter, etc. Entonces, creo que entrar al blog es importante en esta etapa. Y nosotros como generación solo podemos ser puente entre la famosa, ¿no? La galaxia de Gutenberg. Cuando predominaba lo escrito, la cultura escrita, la ciudad letrada de Ángel Rama. Y el nuevo mundo que se abre con las redes sociales, la película que ganó el Oscar, ¿no es cierto? Y con todas las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces nosotros somos migrantes a las nuevas tecnologías. Y ya los nativos verán qué hacen con nuestro legado y lo que habíamos hecho o escrito. Si vale o no, cuánto valdrá. Y lo que yo quisiera sería entrar a esta dimensión, ¿no? Y creo que tienen razón en parte los que dicen que lo profundo, lo serio, no tiene por qué estar divorciado de lo que entretiene, de lo que es eso, más entretenido. Y también el otro extremo, ¿no? El que dice que esto puede llevar a una frivolización total de las comunicaciones entre los seres humanos. ¿No? Y entonces tratar de más bien ganar lo mejor de los dos mundos en vez de que lo peor de los dos mundos se junte, ¿no? Y acabe todo en una, mira mi foto de 15 años o mira, en fin. Y ya sabemos en qué puede terminar, ¿no? Yo confío en que va a seguir bien y que, perdón, en que va a seguir por buenos caminos. Y vamos a tener de todo, ¿no? Y en 13 de todo me inscribo, ¿por qué no? Gracias.